Diez años han pasado desde el lanzamiento del videojuego y pese a las reticencias justificadas que solemos tener ante las adaptaciones de live action por razones y casos sobradamente conocidos que no mencionaré, la serie The Last of Us acaba de hacer su estelar aparición y por lo que parece está destinada a lograr un salto a la pequeña pantalla cuando menos, bastante decente, representando de la forma más fidedigna posible la travesía de los dos protagonistas a los que tanto cariño tenemos. Si no has jugado The Last of Us no te preocupes porque la serie es autoexplicativa, de hecho comienza con una entrevista a expertos en un programa de televisión precisamente con el objetivo de que los nuevos espectadores de la serie que no conozcan la historia comprendan lo que pasará más adelante, a modo de premonición introductoria. Es en esta primera escena cuando llama la atención la comparativa que hacen respecto a las infecciones víricas, ya que si las gripes o más recientemente la COVID-19 nos ha afectado tanto, esta nueva hipótesis de enfermedades por hongos resulta realmente mucho más terrorífica por su aparente capacidad de alterar la mente de sus huéspedes. Por otra parte, añade información nueva no recogida en el videojuego, como por ejemplo, da a entender que la razón por la cual se acaba propagando la enfermedad es debido al calentamiento global, dando como resultado que las nuevas mutaciones del Cordyceps que afectan a los humanos se propaguen rápidamente. Esta explicación no se menciona como tal en el videojuego de Naughty Dog y me parece, la verdad, bastante interesante. La fidelidad y el mimo que ponen se notan los detalles y curiosidades que podemos observar a lo largo del metraje. La fidelidad con la que se han representado los escenarios, como la cocina, esa escena del reloj con Joel y Sara, el momento de la huida en coche con la intersección, los coches de policía y la casa en llamas. Tommy diciéndole a Joel no puedo pasarles por encima. Y también esa huida con Sara en cuello tras el accidente a la que le sucede el momento en el cual da igual las veces que lo vea, que siempre consigue causar un gran impacto y hace que me caiga más de una lágrima. Acompañado todo ello de diálogos literales que han decidido conservar acertadamente, son algunos de ellos. Otro detallazo que me ha encantado es la traducción al español, el haber conservado las voces de todos los personajes, algo que en la versión original en inglés no es posible por razones obvias. Relacionado con esto último, la elección del reparto merece una mención especial, ya que si bien es cierto que en un primer momento puede parecernos que físicamente no encajan demasiado, por no decir que el actor que mejoraría de Joel por su apariencia física, estaríamos hablando, sería Gerald Butler. Por favor, miradle, es la encarnación de Joel. O Kaitlin Dever, o bueno, no sé cómo se pronuncia, que sería clavada a él y vamos. No obstante, sí que es cierto que estaría faltando a la verdad si no dijera que por el momento me parecen muy buenos actores. Habiendo visto ya hasta donde he visto, quiero decir, comienzo a acostumbrarme a ellos. De hecho, hay momentos en los que el rostro de Pedro Pascal se asemeja bastante a Joel. Por tanto, no podría criticar este aspecto de la serie por falta de argumento, más allá de las apariencias físicas, vamos. De las pocas quejas que sí tengo acerca del reparto, es la decisión de cambiar la etnia de los personajes. Esto nunca lo entenderé. Y sí, estoy hablando de Sara, porque no lo entiendo. Quiero decir, la actriz que interpreta a Sara considero que lo hace realmente bien, pero no entiendo por qué tomaron esa decisión. El resto de personajes sí mantiene su aspecto original, siendo ella la única que han decidido cambiar. Porque en el juego Sara es una niña rubia, de pelo liso. Sinceramente espero que no haya más cambios en esta línea. Del mismo modo que no me gustaría ver a Sam y Henry versión blanca, por ejemplo. Simplemente me gustaría que respetaran eso, por el simple hecho de que se parezca lo máximo posible al juego, no por otro motivo. Pero bueno, quizás sea yo el único que le chirrían estas cosas, que cambien de forma random. Pero bueno, decidme vosotros si pensáis. Decidme qué pensáis vosotros sobre este tema. Como curiosidad que me gustaría mencionar, me llamó la atención, incluso me gustó bastante. Me dio bastante nostalgia escuchar en el minuto 50 la melodía del online. Para aquellos que hayáis pasado horas como yo jugándolo online del primer juego, es que es la melodía de cuando estás tú solo contra otros cuatro rivales. El resto de tu equipo está muerto y empieza a sonar esa melodía de tensión. Es que me ha traído mucho, muchos recuerdos y me ha gustado mucho. Fue muy inesperado porque es otra cosa que me ha gustado de la serie, que hayan conservado la banda sonora. O sea, es que era algo crucial, algo que lo define y caracteriza. Y quitarla hubiese sido un error muy grave. Por lo tanto, ahí, punto positivo. También hay otro momento en el que recordaréis que Joel se tumba para descansar momentos antes de huir de Boston, cuando acaba de conocer a Ellie. En un piso, como un piso franco, pues se tumba ahí en un sofá. Y en la serie, Ellie le pregunta que qué hace tumbándose, a lo que él le responde, matar el tiempo. Bien, esta frase sí que me parece una referencia sutil a The Last of Us 2, porque para quienes lo hayáis jugado, recordaréis que cuando Joel visita a Ellie en su apartamento, o donde estaba ella situada, le cuenta un chiste. Y ese chiste consiste precisamente en que hace un hombre apuñalando un reloj, matar el tiempo. Pues es que es literal la frase que dice en la serie. No sé si tendría que confirmarlo en la versión original, si es así. Pero me parece que es como un sacado de literal de ese momento de The Last of Us 2. Pero bueno, igual es simplemente una apreciación mía. También en este primer capítulo se ve la aparición del primer chascador. La primera aparición del chascador en el momento, en los últimos segundos, cuando vemos en la lejanía a Joel, Tess y Ellie, en una azotea a la izquierda se ve un chascador. Esto para algunos ha pasado inadvertido, pero sí, chequearlo, que está bastante guay. Otro dato interesante que nos ha dejado este primer episodio es que hayan decidido prescindir de las máscaras en la adaptación a la pequeña pantalla. Y es que, en palabras del propio Neil Dragman, para evitar que los actores se cubriesen las caras frecuentemente, decidieron que el medio de propagación no fueran las esporas, sino por contacto directo ya fueran mordiscos y ya sabéis, esos zarcillos asquerosos que le salen de la boca. Hay como también la concepción de mente colmena. Bueno, son conceptos que han decidido, que han decidido cambiarlo. Las máscaras, recordemos que, a diferencia del juego, el cual es en tercera persona, en la serie hay muchos planos cortos en los que se ven en los rostros de los actores. Y sí que admito que, con las máscaras, no podríamos percibir sus expresiones. Entonces, bueno, lo comprendo, digamos, ¿no? Y por último, como detalle o curiosidad así interesante, como no mencionar el momento en el que él le regala, le da como segundo regalo a Joel la película de Curtis and Viper, que es como que aparece muchas referencias en el The Last of Us 1, pero también en el The Last of Us 2. De hecho, en este canal hay un vídeo de esa referencia de Curtis and Viper, que era la película favorita de Joel, y que lo hayan metido en la serie me parece, la verdad, bastante chulo. Os dejo en la descripción ese vídeo mío que grabé hace unos meses. Lo que está claro es que no hay aspectos negativos que tengan un peso tan determinante como para manchar la experiencia del capítulo piloto, el cual se disfruta mucho, pasa volando y podría resumirse como ilusionante y esperanzador. Parece que el equipo de dirección ha encontrado las teclas para hacer una adaptación sin alterar su esencia. Si bien es cierto que se toman la licencia a hacer algunos cambios más trascendentales que afectan a su historia, no ensombrecen un estreno que, a mi parecer, ha demostrado más luces que sombras. Esperemos que los siguientes capítulos sigan por esta línea. Muchas gracias por escucharme, te espero en los siguientes análisis de la serie aquí en The Last of Clips. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!